Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República, este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Bajo un fuerte operativo policial se está desarrollando una vigilia en la vivienda de la Dama de Blanco y vocera del Frente Nacional de Resistencia, Sara Marta Fonseca Quevedo, en el reparto Río Verde en Boyeros, La Habana, durante la mañana de este miércoles 7 de noviembre. No obstante, numerosos activistas han podido llegar a la actividad, en donde están exigiendo a viva voz el fin de la dictadura castrista y reclamando la libertad de todos los presos políticos, así como Osvaldo Rodríguez, Calixto Martínez, Sonia Garro, Luis Enrique Labrador Díaz y muchos más. Fonseca le toque varios miembros del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba no han podido llegar a la vigilia, por lo que él sospecha que están detenidos. En horas de la tarde de este pasado martes 6 de noviembre, varios integrantes de la recién estrenada organización Valseros Cubanos Sin Fronteras se dieron cita en un parque público en la ciudad de Santa Clara para celebrar el tercer aniversario de la fundación del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo. Yanisbel Valido Pérez, una de las presentes, reportó que la actividad se dio bajo gritos de la consigna Las calles son de pueblo y todos somos resistencia. Luego de la concentración, los activistas realizaron una marcha con los brazos cruzados como forma de inconformidad y protesta contra las injusticias cometidas por el régimen. Aunque la policía política mantuvo un cerco de vigilancia alrededor de los manifestantes, no ocurrieron arrestos y la actividad fue un éxito. Maideli González Almeida, integrante del movimiento cubano Reflexión en el municipio de Quemado de Guines, Villa Clara, dijo que durante la noche del lunes 5 de noviembre aparecieron numerosas copias de la demanda ciudadana por otra Cuba en diversos lugares públicos de esa zona. La expositora relató que las copias estaban pegadas en las puertas del tribunal, en la panadería, en el terminal del autobús y otros establecimientos. A raíz de esto, González explica que la policía política arrestó varios opositores. Sin embargo, Maideli afirma que más bien fue un logro, ya que la respuesta del pueblo de a pie ha sido muy positiva, en donde le han dicho a los activistas que están de acuerdo con los planteamientos de la demanda. Dicha iniciativa le exige al régimen cubano que ratifique todos los pactos internacionales de derechos humanos, los cuales ha firmado, pero no ha puesto en práctica. Hasta aquí son las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.